Bueno, seguimos hablando de constelaciones familiares y ahora le damos la bienvenida a lo que es un formador también de facilitadores en constelaciones familiares, él es especialista en constelaciones sistémicas individuales, no lo digo porque lo sepa, ¿no? O sea, me lo va a decir todo Claudio González que está aquí, por supuesto, este fin de semana haciendo sesiones individuales. Yo siempre hablo, y con Leonardo lo he comentado en varias oportunidades, participé solo una vez y fue porque fuimos a trabajar allí cerquita de Pueblo Edén y fue una constelación, pero era una capacitación con caballos. Ah, sí. Entonces fue algo que se... Ah, es divino, divino. Es muy profundo. Y participamos justamente de una constelación justo de una pareja con una niña y fue algo, pa, removilizador. Así que gracias por estar también acá con nosotros. Gracias por recibirme, gracias por recibir también a los colegas que fue muy interesante la charla recién. La verdad que sí. En esto de las constelaciones familiares, ¿por qué uno busca este tipo de... no sé si es terapia? Es una herramienta de tipo sistémico y fenomenológico que sirve para ordenar los sistemas. Yo siempre lo comento de esta forma, todos nosotros estamos atravesados por múltiples sistemas y en algún ámbito nos duele la vida. Entonces cuando me viene alguien a consultarme, le digo, ¿dónde te está doliendo la vida? Y esa pregunta concentra en el punto donde uno se siente más débil. Y bueno, y ahí comienza. ¿Y cómo sabemos que tenemos que ir a un constelador? A cada uno le llega el momento. Yo te diría que ahora no tanto, por suerte, pero hace unos años atrás la gente venía en un estado terminal a vernos como consteladores. Hoy en día nos toman como elementos de consulta para ver algún dolor, alguna dolencia, alguna dificultad en la relación con los otros. y realmente se está, por suerte, dando un... se está propagando cada vez más porque es muy efectiva, es una herramienta muy efectiva. Claro, como que se conoce y el boca a boca va a... Exactamente. Me ayudó tanto, me cambió la vida... Sí, totalmente. Y ahí prueban. Yo trabajo de esto especialmente, mi formación original viene del mundo del marketing, yo estuve como gerente de diferentes compañías internacionales más de 20 años y encontré mi verdadera vocación dentro del mundo de las constelaciones y en realidad yo trabajo gracias a la recomendación de gente que ha venido, que se ha ido muy bien, muy contenta, muy... con un cambio... Las constelaciones realmente te cambian la vida. A mí me cambiaron la vida porque cuando empecé a tomar contacto con ellas hice un ejercicio de tipo sistémico de reconciliación con mi padre y sentí el impulso de comunicarme con él. Yo estaba hacía dos años distanciado, lo invité para mi cumpleaños, yo siempre lo cuento esto. Y después de ese encuentro, a los seis meses él murió. Si no hubiera sido por las constelaciones, yo te puedo asegurar que eso me hubiera quedado adentro. Y eso pasa mucho. Lo maravilloso de las constelaciones es que a vos te permite reconciliarte con personas que quizás hoy ya no están en este plano. Entonces, en ese espacio se da el encuentro y la sanación. Y cuando uno está con algo no resuelto, sobre todo en el pasado, uno está conectado con el atrás, con lo que fue. Y el conectarte con el pasado te impide poder conectarte con el presente y con el futuro. Y te impide poder conectarte con tus hijos y con el amor y con el dinero, con los negocios. Entonces, es una herramienta fantástica que permite cerrar asuntos anteriores para que uno pueda estar conectado a la vida y que todo fluya para bien. ¿Te puede aclarar situaciones, la constelación que capaz que vos no sabés que te está pasando? Yo lo que siempre hablo es, nosotros realmente no sabemos, hasta que abrimos el espacio de la constelación, cuál es nuestro lugar. Nosotros creemos que somos, que estamos ocupando el lugar de hijos, que estamos ocupando el lugar de padres, pero hay veces que nosotros quedamos tomados por amor y por lealtad a nuestros anteriores en lugares donde no debemos estar. Por ejemplo, si alguno de nuestros padres tuvo alguna pérdida y quedó tomado por ese dolor, nosotros quizás como hijos, sin saber y en forma inconsciente y por amor, estamos sosteniéndolos. El tema es que cuando uno sostiene a un padre, que no es el rol de un hijo, queda atrapado en algo que yo llamo un vacío de succión, que no succiona, y si yo estoy ocupando de sostén el lugar que sería de alguno de mis abuelos, no puedo estar en mi lugar. Entonces, al no estar en mi lugar, la vida me pasa donde no soy el protagonista de mi vida, sino estoy al servicio de los anteriores. Entonces, pueden haber situaciones fantásticas, puede ser la persona maravillosa, pero es como que es invisible a la vista de todos. Entonces, lo que permite una constelación, si encontramos en la imagen inicial cuando se abre una constelación, que estás ocupando ese lugar, la constelación te permite destrabar, cerrar ese proceso y orientarte al futuro. ¿Por qué? Porque uno puede ocupar verdaderamente su lugar, apoyado por nuestros padres y ahí orientados al futuro. ¿Siempre son esas situaciones familiares, padres, hijos, o pueden ser...? Pueden ser otras, pueden haber secretos familiares, pueden haber situaciones que se vienen repitiendo generación tras generación. ¿O laborales también pueden ser? Sí, también laborales. Por ejemplo, algo que me viene mucho, normalmente los varones cuando vienen a consultar, no es por temas de amor, sino es por temas porque le falta el dinero o porque hay un problema económico. Exacto. Ahí es donde nos duele. Le duele por ahí, pero tiene otro significado. Exactamente. Entonces, cuando viene el varón a consultar esto, lo que se da muchas veces es que por amor y lealtad al padre, si a mi padre no le fue bien en la vida, por más que a mí me pueda ir bien, en algún momento mi actividad va a decrecer y voy a tener problemas económicos. Claro. Todo por amor y lealtad. Entonces, ahí tenés un tema. En el caso de la mujer, por ejemplo, en términos de abundancia, yo te diría que tendría que empezar a trabajar un poquito más con su madre. ¿Por qué la mujer trabaja tanto y no gana tanto? ¿Sabías por qué? Bueno, la sociedad, sí. No, no tanto. No significa. No, no, te digo. Mira, por ejemplo, toda mujer ama profundamente a su padre, profundamente a su padre, pero tiene dificultades con su madre. Sí. El amor ese profundo a su padre, que lo tiene tan cerca, detrás del padre sería el trabajo. Ajá. Entonces, si está tan pegado a su padre y tiene tanto amor para con él, el trabajo nunca le va a faltar. Sin embargo, detrás de la madre viene la abundancia económica y para la mujer viene la autoestima y la valoración personal. Claro. Con lo cual, si está alejada de su madre, está alejada también de la abundancia, de la autoestima, la valoración personal, y entonces hace que tenga mucho trabajo, pero poco dinero. Normalmente al varón le pasa al revés. Hay veces que tiene ciclos de tener buen trabajo, mal trabajo, pero el dinero nunca le falta. ¿Por qué? Porque está bien pegado con la madre. Exactamente. Esto lo explico así, de una forma muy simple, pero es como que te abre la cabeza. Totalmente. Ah, mirá vos. Es muy común. ¿Más hombres que mujeres o más o menos...? Quienes vienen a los talleres normalmente o se atienden es más mujeres que hombres. Mucho más mujeres que hombres. Pero bueno, de a poquito los hombres se van sumando. También. Lo que pasa es que al varón le cuesta, tiene temores a estas cosas. Sí. Le cuesta abrir su corazón. La mujer está más dispuesta, sobre todo porque le preocupan mucho sus hijos, no es que a los hombres le preocupe, pero sí a la mujer. La mujer tiene muchos roles y está muy presente. Entonces, creo que la mujer en estas épocas está en un rol muy protagónico. Ahí está. A nivel mundial. A nivel mundial. En este caso, en Argentina, ¿es más común a nivel laboral también? ¿Se pueden realizar este tipo de sesiones? Sí, por supuesto. De hecho, yo atiendo a mucha gente en forma... Yo soy constelador laboral y organizacional, al mismo tiempo que familiar. Me apasiona todo. Me apasiona hacer los talleres, también las sesiones individuales. Y ahora, este año, estuve implementando hacer teatros. Dice, ya siete teatros en diferentes lugares. Mirá. Porque a mí lo que me interesa es que esta herramienta se difunda. Al difundirla, la sanación viene como... Sí. Está más cerca. Está más cerca. Y... Y uno se va pensando a casa... Sí, desde ese lugar, desde ese lugar. Y, bueno, a mí me hace muy feliz todo eso, porque realmente veo los cambios. Veo como una persona comienza y como termina después de una constelación. Las caras le cambian. Lo que yo estoy haciendo también es muchas... en diferentes lugares desde hace años. Hago talleres intensivos, donde nos internamos viernes, sábado y domingo. Y ahí trabajamos profundamente sobre los ámbitos que más nos competen, que tienen que ver en la relación con nuestros padres, hermanos, con el tema de hijos o maternidad, con el tema de amor o pareja, temas de abundancia, de merecimiento, que no es menor, y lo que es proyectos. Y también temas de salud. Porque ahí también trabajamos sobre el tema de salud, enfermedad. Así que es una herramienta muy amplia, muy versátil. Taller acá en Maldonado, ¿vas a realizar en el 2019? En el 2019, sí. Ahora estoy difundiendo esta herramienta. Está perfecto. Y por eso es que estoy, este fin de semana, haciendo más constelaciones individuales y privadas, que me manejo de una manera bastante parecida, como estaban explicando hace un rato, con una ficha, yo sobre un tablero, hace tiempo que me dedico a hacerlo de esa forma. Sí, que te da mucha versatilidad. Y bueno, es una herramienta maravillosa, realmente. Mira vos. ¿Cuánto duran las sesiones? Las sesiones yo las trabajo aproximadamente en una hora. En una hora, la persona me comenta sobre por dónde viene el tema, y ahí empezamos a constelar, y en una hora aproximadamente, hay veces temas más complicados, me puede demorar más tiempo, pero si no, aproximadamente en una hora. Y en una hora, ¿puedo ir con la cabeza más clara? Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí. Te vas con mucha claridad, porque en esa hora vamos a ir cerrando temas no resueltos. Donde esos temas no resueltos son muy amplios. Todo comienza con mamá y papá, porque nosotros somos mamá y papá. Claro. Entonces, una vez que empezamos a trabajar eso, empezamos a fortalecernos, y eso permite que nuestra relación con los otros, con nuestras parejas y nuestros hermanos cambie, y por ende con nuestros hijos. Entonces, bueno, es muy amplio. Qué bueno, qué bueno. Va a estar, por supuesto, este fin de semana aquí en Maldonado y Punta del Este. Celene es la intermediaria y está organizándole todas las citas, así que al número de Celene, que es el 094-06-9648, ustedes pueden, a través de mensaje, de WhatsApp o de llamándola, pueden organizar, por supuesto, las entrevistas con Claudio González, que va a estar este fin de semana, y Leonardo González lo va a hacer en el día de 2019. Perfecto. Ya lo mandé al frente. Los González. No, no sabía que tenía un hermano acá. ¿Viste? Tenés un pariente. Ya tenés, donde quedarte tenés. Exactamente. Una cosita más te quería decir, es que me pueden buscar en el Facebook como Claudio Alberto González, y también me pueden consultar en privado, atrás del Facebook. Ahí está, exacto. Y ahí pueden ver mis agendas de actividades, porque estoy viajando bastante, sí, 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 sí. Qué nivel. Viajo en Argentina, por Argentina, en Chile también, así que estamos empezando a venir por acá, y bueno. Mejor. Lima también, Perú, sí. Bien, bien entonces. Bueno, muchísimas gracias por haber venido un ratito aquí al programa, y por supuesto que si es un recomendado de Celene, posta. Ahí está, es bueno. Es bueno. Ya está.